Vengo a buscarte, el combo hispano, no cuatro Uno, dos, uno, tres, cuatro Vengo a buscarte, vengo a llevarte Cariño mío, para tenerte Hemos llorado, hemos sufrido Ay, 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 por nuestro amor Vengo a buscarte, vengo a llevarte Cariño mío, para tenerte Hemos llorado, hemos sufrido Ay, 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 por nuestro amor Vamos a vivir, juntemos nuestro amor Vamos a vivir, juntemos nuestro amor Rogándole a Dios, por nuestra felicidad Cantemos esta canción, por nuestra felicidad Rogándole a Dios, por nuestra felicidad Cantemos esta canción, por nuestra felicidad Cantemos esta canción, por nuestra felicidad Mantimiento bonito Vamos, buen palco Nos vamos para la puñada ¡Riche! Vengo a buscarte, vengo a llevarte Cariño mío, para tenerte Hemos llorado, hemos sufrido Ay, 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 por nuestro amor Vengo a buscarte, vengo a llevarte Cariño mío, cariño mío, para tenerte Hemos llorado, hemos sufrido Ay, 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 por nuestro amor Vámonos vivir, juntemos nuestro amor Vámonos vivir, juntemos nuestro amor Rogándole a Dios, por nuestra felicidad Cantemos esta canción, por nuestra felicidad Rogándole a Dios, por nuestra felicidad Cantemos esta canción, por nuestra felicidad Cantemos esta canción, por nuestra felicidad Cantemos esta canción, por nuestra felicidad